Bueno, ahí estamos de vuelta con más de Revirados. Y bueno, Rocío está en este momento sometida al cerrucho que tiene en sus manos, Milagro Ferreira. Es impresionante. ¿Qué damos? Así la bienvenida. No pude creer nada más que lo que acaba de decir Richard. ¿Cómo vas a decir así, Richard? Dice Richard que te dio ayer yendo a la ferretería. Sí. ¿Por qué yendo a la ferretería? A comprar un cerrucho. Chicos, por favor, encima que es un extra, o sea, encima que te voy a estar cubriendo para que no estés solito Richard ahí solo, pobrecito, bien lo podrías hacer. Pero es necesaria la compañía femenina. ¿Es necesaria? Sí, por supuesto. Así que por favor, por favor, damas y caballeros, fanes de Rocío, no se pongan nerviosos, no se angustien. Ella va a volver. Voy a estar solamente días contados, 20 días, nada más. Así que quédense tranquilos que va a estar presente en octubre. Anda fichando si se va aclarando el pelo de a poquito. No, no, no. Nunca más. Nunca más. Ya superé mi etapa de blonda. No voy a ser Susana Jiménez Never. En donde voy a ser Mili Ferreira siempre. Así que no, superé esa etapa. Buenos días, gente. Les voy a dar la bienvenida recién. Viernes bastante agitado. Mirá este look savage. Re agitada estoy. Re salvaje. Sí, los chicos de Control pueden dejar de pedir que Mili se peine. Es así el look, digamos. Dejen de pedirme que me peine y dejen de pedirme que me ría despacio. Eso no va a pasar. No va a pasar nunca. Jo, 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 jo. No. Acá no, chiquita, te ubicas. Bueno, les voy a presentar la nota del día de hoy. Les cuento lo que está pasando en la provincia. En realidad, en un punto específico. Esto va a pasar en El Soberbio. Es la sexta edición de la Ultramaratón Jabotí. Un evento espectacular para quienes aman hacer el deporte y para quienes quieran estar acompañando y expectar también un poco. Va a ser este fin de semana en El Soberbio, como ya les dije. ¿Cómo? ¿Espectar? ¿Espectar? Ay, no, eso es como... Para mirar, ¿no? Para mirar, para ver. Ay. Ay, perdón, me reí fuerte. Muy gracioso, Richard. Bueno, entonces vamos a ver la nota del día de hoy. ¿Cuándo es la maratón? Es mañana, ¿no? Es el siguiente mañana. Ay, ya es viernes. Claro. Ay, lo dije, ¿no? Hoy no me perdí. Hoy es viernes. Perfecto. Dijiste, hola, ¿qué tal? Es viernes y ahora los dos segundos. Y mañana es sábado, está claro. Uy, no, pero yo mis sábados ya no son sábados, son un viernes anexo. Así que mis domingos vendría a ser sábado, domingo, sábado, domingo. Qué feo. Bueno, vamos a ver la nota, por favor. Maratón Ultra, Ultramaratón Jabotí. Vamos a ver. Estamos en compañía de Rafael Morgenstern, corredor de carreras. Y queremos saber desde la Secretaría de Deportes, ¿cómo están acompañando este evento? ¿Cómo se está preparando la Maratón de Jabotí? Bueno, muchas gracias por la presentación. Había sido que soy deportista también. Así que, bien, estamos obviamente contentos de acompañar el evento. Es un evento importante para la provincia de Misiones. En muchos aspectos. Obviamente, del Ministerio de Deportes, acompañando la parte de deportes. Hay mucha gente en esta provincia que la va a correr. Hay equipos hermosos de Misiones que van a lucirse seguramente local, aprovechando y conociendo los senderos y la tierra colorada, cómo los trata. Pero básicamente acompañando la organización. Desde el gobierno de la provincia de Misiones, este tipo de eventos importantes. Recién hablaba el Ministro de Turismo, la Ministra de Ecología. Estamos hablando de 5.000 personas que vienen de la provincia. Seguramente eso dejará un derrame económico muy importante, tanto para el soberbio y su municipio, como para toda la provincia, para que se siga conociendo nuestras cataratas, el Moconá. Así que, bueno, nosotros, cada vez que se trata de algún evento deportivo, en este caso es un evento espectáculo de deportes, pero acompañándolos con el apoyo que podemos brindar del Ministerio de Deportes. ¿Quiénes van a poder participar de la Maratón Jabotí? Bueno, en definitiva, estábamos ante la presencia de personas de todo el... Me animo a decir de Sudamérica. Escuché gente también de España que va a estar. La Maratón Jabotí ya es muy conocida. Hasta la sexta edición tiene distintas categorías, distintas edades, distintos kilometrajes que corren. Pero es muy amplia. La verdad que está bastante inclusiva, porque recién veíamos el spot y había una persona de 70 años corriendo contra atletas de primer nivel haciéndolo. Así que eso es lo bueno que tiene, es inclusiva y básicamente muestra un poco nuestra idiosincrasia, nuestro pueblo, la provincia de Misiones. Contame, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cuál fue la dificultad más grande que tuviste vos en este trayecto de la carrera? En mi experiencia del año pasado, Jabotí 2015, donde teníamos un circuito de carrera rural, lo que dificultó, digamos, y lo que es inesperado es el factor clima, donde realmente los corredores nos encontramos resolviendo las distintas situaciones que se nos presentan en una geografía de un barro jabonoso, pantanoso, muy resbaladizo, como tiene parte de nuestras rutas misioneras, ¿no es cierto? Es un desafío más grande, tenés que ponerle más empeño a la carrera. Sí, totalmente. Sobre todo el poder regular la resistencia física para poder completar las distancias que te hayas puesto como objetivo. Recordemos que comenzando los 21 kilómetros y en esta distancia que se presenta Jabotí, que ofrece 15, 26, 26 kilómetros, 42, 70, 100 y 120 en grupo elite, realmente el factor resistencia y la preparación física de los corredores tiene que ser óptimo para poder superar estas carreras de aventura, que son realmente una aventura para el ser humano, pero un encuentro extraordinario y magnífico con la naturaleza, que es el cambio de energías positivas con la absorción del consumismo, el estrés que tenemos nosotros los seres humanos buscando una calidad de vida mejor y lo encontramos en el deporte. Estamos en compañía de Federico Lauzzi, él es organizador de Jabotí Ultramaratón en la décima edición. Bueno, en realidad hace 11 años que estamos en la provincia, ya los cuento y me parece que fue ayer cuando empezamos, pero bueno, iniciamos con un formato de triatlón y bueno, este formato particularmente el de Jabotí Ultramaratón que consiste en correr por la selva en distintas distancias, tiene ya 6 años, este año vamos a cumplir la sexta edición y con una cifra récord, tenemos 1500 corredores inscriptos de todo el país y también de países vecinos, con lo cual, bueno, esto lo ha transformado en una de las 5 ultramaratones más grandes de Argentina y particularmente en geografía de selva, en la de mayor convocatoria del mundo. ¿Por qué elegir Misiones para hacer esta maratón? Bueno, la lista de razones es muy grande, en realidad, ¿por qué elegimos el Soberbio más que Misiones? Misiones es una provincia que la elegimos naturalmente porque queríamos hacer algo distinto, hay muy lindas carreras en todo el país, se han centrado mucho en Patagonia y también en Buenos Aires y en Córdoba, nosotros queríamos hacer algo diferente, apuntamos a Misiones porque conocíamos ya la provincia y obviamente sabíamos que tenía potencial, no había nada en ese momento y bueno, y arrancamos. ¿Por qué el Soberbio? Porque nos encantó el paisaje montañoso, queríamos una geografía que además de tener selva, tenga desnivel, que tenga cerros y por supuesto la presencia de un gran río como es el Uruguay, fue como la frutilla del postre, así que de alguna manera pisamos la tierra colorada en el año 2005 y desde entonces que volvemos todos los años y siempre con ganas de seguir creciendo, la verdad que con una cifra que no esperábamos alcanzar honestamente tan pronto, creo que 6 ediciones es poco, apuntamos a este crecimiento en 10 años por lo menos y bueno, ya lo tenemos en 6 años, así que tenemos que tratar de seguir haciendo las cosas bien para que Yabuti Ultra Maratón siga creciendo. ¿Perdás hacer algún tipo de cambio en estos 6 años de maratón organizados acá en el Soberbio? Muchos, desde que vinimos nosotros la primera vez han empezado a aparecer grupos de entrenamiento, organizaciones locales, hay un circuito de carreras misionero que está muy bueno y que se corre en toda la provincia, lo cual me parece maravilloso, que bueno, todo ha surgido a partir de que nosotros pusimos el primer pie acá, eso nos hace sentir orgullosos y parte de la provincia y queremos que sigan creciendo, queremos que sigan incorporando ese evento, nosotros somos uno más, sabemos que somos el más importante entre el running, pero queremos ser uno más y queremos que esta región siga creciendo. A mí particularmente me encanta todo lo que son las sierras centrales y lo que es el corredor del Alto Río Uruguay, obviamente Iguazú es un destino fantástico y que va naturalmente a seguir creciendo, pero creo que la provincia en su conjunto no tiene ningún desperdicio, es realmente una provincia que todavía, te diría, no ha asomado el potencial que tiene, hay poco para lo que tiene que tener, eso es un poquito mi mirada optimista y objetiva también, porque la prueba está, nos animamos a desembarcar, pasaron 11 años y hoy tenemos una de las 5 ultramaratones más importantes del país, no es poco. O sea que el deportista que corra por acá por misiones no es cualquier deportista. Es un deportista aventurero que se anima y que evidentemente ha sido nuestro principal promotor, porque honestamente nosotros, nosotros no es que vienen 1500 corredores, porque hemos salido en los principales medios del país durante años, en todos los fines de semana, pero no, no, la promoción se ha hecho boca en boca, los medios locales por suerte han siempre participado y nos han brindado sus cámaras y sus medios gráficos también para comunicar, pero el corredor la realidad es que no viene a correr a menos que lo convenza a otro, necesita como ese empujoncito para animarse, y eso nos habla de que el que viene repite y además entusiasma. Bueno, espero que les haya gustado la nota, la verdad que va a estar muy bueno esto, me contaron que la gente que llamaba para reservar su lugar ya era imposible, imposible participar, y aparte tenés que tener un entrenamiento de 6 meses previo, ¿vos te imaginás corriendo de acá hasta prácticamente, no sé, Garupá para entrenar? Imagino, ¿no? Son hasta 120 kilómetros, y bueno, seguramente exige mucha resistencia, particularmente por las contrariedades que representa el clima de esta zona que realmente es paradisíaco y vale la pena, sin duda alguna, para aquellos que les gusta hacer turismo, incluso aventura, ¿no? Porque corren en medio de lugares que no son de fácil acceso para cualquier persona. Por lo mismo, también tiene mucha infraestructura, es como un evento muy cuidado y muy atento a todos los detalles y tiene una entrada bastante cara, digamos, a comparación de por ahí lo que estamos, una inscripción, ¿no? Acostumbrados en otras maratones. ¿Cuánto sale? Cerca de 1.200 está la inscripción para esta ultra maratón en la botella. Pero te cubre hidratación, te cubre lo seguro. Sí, tiene una infraestructura muy importante que está cuidada en todos los detalles porque aparte ya es su sexto año y como dice Richard, también no es un lugar de fácil acceso ni una carrera para... No es carrera, pero ni una práctica para nada sencilla por el lugar. Así que, bueno, para cuidar todos estos detalles y ya por su fama también en el mundo de las maratones y el deporte en la provincia de Misiones, tiene su costo la inscripción. Además, hay que estar preparados como para correr algún yagueté, si por ahí te aparece, ¿no? Un yagueté, una yararalo, quizás si te viene... Bueno, yo... O un jabalí, un chancho. Bueno, ahí ya tenés para la cena ponerle. Perdón los veganos que también son programas. Pero bueno, sí, la verdad que es una carrera súper interesante. Me encantaría participar en alguna etapa de mi vida que prácticamente esta no es porque no pienso correr ni de acá a la esquina para alcanzar, no sé, un taxi. Así que en alguna oportunidad ojalá se nos dé. No sé si ustedes alguna vez imaginaron o pensaron hacer esto. Yo me animo a participar en una maratón así para pasar el agua a los que salen corriendo. Para estar esperando. Yo fui a sacar fotos a una maratona una vez, pero no, sí salgo a correr. Eso no vale tampoco. No, y estaba ahí como tratando de decir... Fue agitado, pero salgo a correr y no me animé. Se dio la posibilidad de participar en una maratón. Fer quería mucho ir y yo no me animé. Bueno, besos a Fer, de paso, que ya lo estamos mencionando. Sí, él sí es maratonista. Él es maratonista. Bueno, en alguna oportunidad será. Este organizador, Federico Lauzzi, también se encarga de organizar este tipo de maratones en el resto del país y por eso también es muy importante esta convocatoria que tienen acá en Misiones porque dice que es uno de los lugares más ricos, como decías vos, en infraestructura y también es una de las carreras más convocantes. No hay gente solamente de acá que viene a participar. Hay incluso hasta hombres que tienen avanzada edad también, ¿no? Sí, vimos un señor de 70 años, por supuesto, que estaba corriendo y siguen corriendo y siguen corriendo hasta llegar. La verdad que es admirable, un trabajo admirable. Así que bueno, los que estén participando este fin de semana, le mando muchas fuerzas porque la van a necesitar y bueno, agua se la estarán alcanzando capaz que Richard o Rocío Andazar. Bueno, fuerza para vos también este lunes que vas a ser presentadora de Revirados por 20 días. Ay, déjame terminar la semana, Richard, por favor. Y aparte no lo digas, así está la nena. Le podés generar traumas, che. No, está bien, estaba preparada. Hace tiempo que me vengo preparando la parte más difícil del viaje que va a ser dejar Revirados en sus manos. ¿En mis manos? Sí, en las de los dos ahí combinados. No se me vayan a pelear, no le vas a bailar a Richard. ¿Por qué no le puedo hacer bailar a Richard? Dale. Porque no tengo que pasar vergüenza ante cámara. Claro. ¿Cuándo? Richard. Probablemente sea más lo tuyo. Richard es muy buen aplaudidor. Yo hablo, aplaudo y vos bailás, Mili. ¿Te parece? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo nos tratan estos 20 días que los tengo contados. Que si llegas a faltar un día más, Rocío, va a correr por tu cuenta, chiquita. Bueno, te espero el lunes, ¿eh? Bueno, chicos, pero antes del lunes viene el sábado que está el refrito. Por favor, déjenme terminar esta semana. Sí, por favor. Así que, bueno, nos estamos viendo entonces el lunes que viene con más Mili Una Notas y quiero agradecer a Un Fuego por la indumentaria del día de hoy que estoy súper Oxford, súper vintage. Gracias. Y muy tribal. Bueno, me voy, chicos. Nos vemos. Chau, chau. Chau, Mili. Hasta el sábado, entonces, te van a ver en el refrito y nosotros hasta el próximo bloque porque viene Agustín a regla. Chau, volvemos.